El senador del PSOE por Guadalajara, Jesús Salique, solicitará la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que explique por qué se excluye al parador de Molina en los presupuestos generales. Los socialistas denuncian que el PP ha incluido en los presupuestos generales del Estado dos nuevos paradores nacionales de los que ni siquiera había noticia hasta ahora, y sin embargo ha excluido el de Molina de Aragón, que ya tiene proyectos redactados, está adjudicada su ejecución a la empresa pública Traxa e incluso se pagó la licencia de obra y empezaron los trabajos. Según indica el PSOE, el gobierno de Rajoy ha habilitado en los presupuestos una partida plurianual para nuevos paradores que se incorporen a la red dotada con 20 millones de euros, aunque sin concretar cuál será su destino. Ante ello, Alique ha presentado también una pregunta escrita para conocer qué inversiones y en qué paradores se ejecutarán estas cantidades, así como otra destinada a adquisición de mobiliario, maquinaria y otras inversiones. En respuesta a una pregunta anterior del propio Alique, el ministerio reconocía que se está gestionando la modificación de la encomienda de gestión de la ejecución de las obras del parador de Molina con el fin de adaptarla a las actuales previsiones presupuestarias. Una respuesta que, según el Partido Socialista, ya indicaba que las condiciones iniciales no se van a respetar, lo que traerá consigo inevitablemente un retraso en el reinicio de las obras.